Hermanos, reciban un saludo de paz y bien en el Señor por medio de nuestro canto. Estigmas son sus manos, de fuego el corazón y bajen del Maestro hermano Sol. Dos hermanos solos hacen todo conquistar confianza en la pobreza y el valor de la humildad. Un gallo de esperanza, vital y profundidad, y así salió la chispa de la paz. Paz y bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su creador. Paz, alegría y bien, un canto a la vida y a la fe. Sonrisa en la mirada, paso alegre a caminar, sube la providencia que le das en unidad. Llevando entre los hombres, un canto de maldad, palabras que transmiten la verdad. Llevando entre los hombres, un canto de maldad, de maldad, de maldad. Haciendo un canto de maldad, un canto de maldad. Todo hombre debe alabar a su creador Paz, alegría y bien Juntando a la vida y a la fe Paz y bien en el Señor Todo hombre debe alabar a su creador Paz, alegría y bien Juntando a la vida y a la fe